hola chicas como estáis bienvenidas otro día más al canal bueno vamos con el videito de las compras de febrero que no son muchas pero la verdad es que son interesantes sobre todo las de aliexpress os voy a enseñar primero las compras de clarel que es esta tienda física que es tipo droguería pues bueno ahí me cogí que ya lo tengo en uso por eso lo tengo fuera de la cajita me cogí estos alicates son de estos que se le pone por aquí esta clavija vale y bueno la verdad es que cortan espectacular no tienen lo que es la navaja muy grande como veis aquí es pequeñita pero es súper afilada y la verdad es que bueno me enseñaron incluso a cogerlos que se cogen así de esta manera ya os diré ahora aquí más adelante el por qué ahora sé cogerlos antes no sabía pero bueno son estos alicates que la verdad que son de la marca esta de better y la verdad que me han gustado bastante aunque yo el tema de la cutícula me apaño mejor con las tijeritas pero bueno hay que tener también unos alicates en clarel también me cogí esta lima que es una lima fina de 220 que es para uña natural y no tenía ninguna y también me cogí esta lima después así tipo de maquillaje la esponjita esta que la beauty blender esta o como se llame vale que lleva de regalo lleva una chiquitita me hizo gracia por eso porque lleva una pequeñita y la mía pues nada se le había quedado mi hija así que nada cogí esta que dice que es una esponja de maquillaje 3d entonces dice que es para aplicar y difuminar base de maquillaje tal 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 bueno ya más o menos la que más o menos conoce conoce estas esponjitas después también me cogí unos cuantos palitos de naranjo esto es la verdad vienen cinco nada más pero tienen un acabado espectacular va muy bien y es de medida de medida son buenos la parte de aquí arriba es de punta y de aquí es para la zona de la cutícula este mes han sido bastante cosas para la cutícula y ahora lo entenderéis porque cuando os lo diga después cogí este super fino un eyeliner que es además es un waterproof y bueno no me lo voy a poner ahí para luego no andar todo el rato con la mancha esto es para hacer una raya del ojo en color negro y en clarell también cogí estos tres semi permanentes que ya sabéis que esta marca me encanta y son el color blanco que es uno de los que más se gusta más se gustan y se gastan queda lo que quería decir el color pistacho y un color cereza vale algunos ya los voy los voy repitiendo porque la verdad es que voy comprando ya para tener reposición porque es lo que he dicho en algún vídeo me temo que al final estos semi permanentes los van a acabar quitando porque yo creo que no compra mucha gente pero bueno la verdad es que son muy buenos y duran muchísimo pues bueno esto sería de clarell ah bueno y se me olvidaba esto de aquí que es un perfume de cuerpo vale que es a olor a cereza y que yo a veces estas cositas las compro para perfumar mi rinconcito así para que cuando queda un poquito así de olor acrílico a monómero todo esto pues he hecho un poquito y la verdad que queda un olorcito super bueno pues estas serían las compras de clarell ahora vamos a pasar a las compras de aliexpress vale que ahora ya sí que os voy a contar el porqué tantas cositas para la cutícula resulta que hice un curso online de esta chica que trabaja genial se llama olga lazarenco y me compré un curso para hacer lo que el curso se llamaba cutícula perfecta vale y es para hacer la famosa manicura rusa entonces se trabaja con palito de naranjo se trabajan con fresas de llama y bueno la verdad es que es un curso muy sencillo muy bien explicado y el resultado pues bueno ahora aquí ya empiezo a tener ya crecimiento vale pero esto fueron las uñas que me hice para enviarle las prácticas y la verdad es que el resultado es espectacular no tienen nada que ver hacerse una manicura sin hacerse las cutículas arreglando las cutículas las cosas como son queda muchísimo más bonita una manicura entonces a raíz de ahí pues que hizo la laura pues nada compranse cositas para la cutícula me compré todos estos palitos de naranjo que es lo que decía fijaros la diferencia entre unos palitos de marca vale y unos palitos pues de aliexpress el acabado por lo que veo que hay que fijarse en estas cosas vale los acabados el corte no que no se que no tenga ninguna astilla vale no es que no quiero sacarlo ahora de la caja de la de la bolsa fijaros el corte es súper bueno no se ve ninguna astilla y en estos pues aparentemente voy a sacar uno a ver que tal son más pequeñitos que eso no me importa porque para lo que es no me importa pero el acabado pues mirar parece bueno la verdad 100 palillos a me parece que me han costado un euro y pico pues la verdad es que está muy bien luego lo bueno de esto es que lo usas ya sea para ti como para una clienta o una amiga o lo que sea lo usas y lo tiras no tienes que andar esterilizando vale y los palillos me llegaron con los palillos me llegaron estas etiquetas estos stickers de regalo que bueno aunque son así son letras así un poco raras en otro idioma desde luego que algunas no son ni en inglés yo para mí que es ruso o rumano o algo así pero bueno acaba yo regalado no hay que mirarle el diente no como yo digo pues esto por un lado luego así tema de cutícula también me compre estas dos fresas llama tornado que la llama vale viene con una lima pequeñita de regalo que también es de agradecer aunque yo no creo que la use pero bueno está muy bien y me cogí la roja y la azul vale estas son fresas llama tornado la roja es más fino lo que es el grano es más fino aquí podéis ver la forma que tiene veis que tiene así como pues eso ya lo dice el nombre como un tornado así alrededor y bueno ésta dicen que son menos agresivas vale pues la roja es más fina y la azul es un poquito de grano más grueso y se usan una u otra depende del tipo de cutícula que tengan que si es más húmeda o más seca no sé supongo que más adelante cuando haya practicado un poquito más el tema de la cutícula así que subiré algún vídeo explicando a mi manera porque al final siempre uno se adapta a los cursos a como mejor te vaya no pues yo ya lo explicaré luego también cogí este pack de fresas que aunque viene una verde y no creo que la use la verde a la verde a lo mejor se usa para hacer pedicuras pero para hacer manicuras desde luego que no pues vienen son de diferentes medidas algunas son más finitas a las otras son más gruesas a ver si os lo enseño así más a detalle lo podéis ver entonces me gustó por eso porque venían rojas y azules y diferentes o sea más finas o más gruesas pues también está desde luego son más calidad las tornado que estas pero bueno que lo que digo que son muy baratas esta me parece que me costaron a 70 o 90 céntimos cada una y este pack me costó un euro 50 todas las fresas o sea que está súper bien en ese curso también se usa cuando se finaliza de hacer lo que es la manicura rusa se usa una fresa de silicona yo ya tenía una y digo bueno pues voy a coger otra para tener dos pero fijaros qué pedazo de fresa a ver que está bien porque a fin de cuentas esta fresa se usa para para rematar el trabajo como yo digo y entonces está muy bien para y es es para pasarla por todo alrededor de la uña vale o sea por la piel y entonces está muy bien así que sea gruesa porque quieras que no pues abarca bastante bastante superficie de del dedo así que nada está bien también también súper barata me parece que fueron 70 80 céntimos lo que me costó lo que pasa que miraré de cogerme algún pack que sé que hay packs también de diferentes tamaños para no que sea siempre tan grandota luego ya en plan caprichito ya dejamos el tema de las cutículas y las fresas en plan capricho me llegó este anillo que este anillo es para usarlo a ver si lo puedo abrir es para usarlo de paleta para cuando estás haciendo un dibujito o algo cuando estás haciendo un dibujito o algo pues entonces tú te lo pones de paleta yo normalmente ya tengo otro normalmente me lo pongo en el pulgar vale entonces te lo pones aquí así entonces estás haciendo el dibujo y tienes ahí en vez de ponértelo la pintura en tu uña que muchas he visto muchas compañeras que a veces se ponen la pintura en la uña o si usa un guante se lo ponen en el guante pues aquí de esta manera incluso te puedes poner varios colores y no me digáis que no es bonito es súper cuqui este anillo bueno cuando lo vi aparte hay varios colores hay varios colores y también es barato un euro o euro y pico no no más es es muy barato me llegó un pincel como no en todos casi todos los vídeos de laura nice hay un pincel y en esta ocasión bueno es súper bonito es muy bonito lo que es el pincel y en esta ocasión es un pincel de detalle vale como veis es un pincel de detalle es muy cortito es muy finito y la verdad que en sí el pincel es muy es muy mono vale aunque no sé no me acaba de convencer lo que ahora se ha quedado dentro el plástico no me acaba de convencer que el tapón creo que no va con este pincel pero bueno aquí está el pincelito muy bonito la verdad que sí es muy chulo luego me llegó una placa de estampar también que tenía muchas ganas de esta placa porque simula el spider gel a mí el spider gel me gusta pero considero que también tienes que tener la práctica para usarlo vale y a veces según qué cosas pues te lleva la vida y así de esta manera si tienes una placa de este estilo que simula el spider gel pues el trabajo pues bueno es súper rápido mirar qué bonita que es a ver si no cojo el reflejo ahí ahí podéis ver todos los detalles que tiene esta placa es la Nicole Diary número 156 vale pues fijaros qué bonita que es a mí la verdad es que me encantó tengo que decir que tengo varias también en la cesta para cogerme algunas más así tipo así cuadraditas para acabar de rellenar mis estuches porque me faltan algunas pero bueno también barata un euro y pico me costó después me cogí unos tips que ahora ya aquí faltan unos cuantos porque son los que me he comprado para la mano de práctica pero bueno os voy a enseñar los grandes por ejemplo para que veáis como son en el caso de que os interesen para vosotras son tips que son largos son bastante bastante largos son forma coffin o ballerina como lo llamen y bueno y son son grandotes este sería pues fijaros qué largo madre de dios yo esto no podría pero yo sé que habéis muchas chicas que la lleváis las uñas largas son de cobertura completa o sea que para hacer esas técnicas de x gel o algo así como no sé cómo se llaman pues la verdad o si no pues como os he enseñado en algún vídeo que tengo aquí en el canal se lima un poquito la parte interior se pone un poquito de acrílico te lo pones así directamente en tu uña y ya tienes las uñas hechas súper rápido pero yo en esta ocasión los he cogido para mi mano de práctica vale ya queda poquito ahora ya por último os voy a enseñar una mascarilla que me llegó una mascarilla que por fin porque la verdad es que me he comprado varias mascarillas en aliexpress y nunca me llegaba ninguna y digo no lo sé pues me he comprado esta mascarilla que es para trabajar con ella vale aquí en el saloncito y tiene muy buena pinta porque yo tengo el problema que yo trabajo con con gafas gafas de 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 verde cerca y entonces con muchas mascarillas se me empañan y aunque se cae líquidos y gamuzas para ello pero de momento no encontrado nada que me fuera bien entonces me he comprado esta mascarilla que es muy bonita entonces como lleva aquí este hierro y se acopla muy bien a la nariz las gafas me las pongo un poquito más por debajo y entonces ya no se me empañan vale es un estilo a la forma de las mascarillas las ffp2 vale pero esta pues bueno es lavable y bueno pues la verdad que tiene muy buena pinta muy bonita además y ya se acabó que ya por último me llegó que harán esto no sale ni en cámara me llevo un tapete que tenía muchísimas ganas de un tapete de pelo y me he cogido un tapete que vamos a ver como es vamos a quitar de aquí el plástico y fijaros cuanto pelito que tiene hoy es grande bueno a esta ya no lo podéis ver pero bueno es grande me ocupa pues madre de dios casi toda la mesa para hacer fotos para hacer diseños para yo que se me encantan a mi los tapetes estos me encantan hay varios colores también está el blanco estaba el rosa había en azul había en verde así que nada así me quedo con este tapete ya super super suave y nuevecito como yo digo lo despeinaré hace un poquito para que se le vean así los pelillos así para arriba y que como siempre os digo os dejaré todos los enlaces del tema de aliexpress en la cajita de información por si habéis visto algo que os interesa y nada es que ya me despido que si os ha gustado pues me encantaría que me regalarais un like compartir por las redes sociales suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo chao chau